Un pequeño detalle en la parte de adentro. ¿Qué fue? ¡Ay, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Buena! ¿Qué es esto? Por el amor de Dios. ¡Eso es una sorpresa! Ser Luis Enrique el cantante, por si acaso. Por si acaso. Luis Enrique, uno de los menes de la pastelería. ¿Listo y preparado? Sin nervios. Tres, dos, uno. Ahora, haz así, maestro. Así. ¡Eso! ¡La última! ¡Ay! ¡La última! ¡Buena! Todas están... ¡Y las nubes! ¡Y las nubes! Y ahí está, el castillo está flotando en las nubes. Mira que... Gracias. Son los modelos. Él viene de Argentina, él viene de Paraguay. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te gusta la torta? Me encanta, estoy matragón. Me dicen que tiene un efecto de lulus, Enrique. Así es, están preparándolo en este momento. ¿Ya? Y Catalina, primero que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Yo quise presentarte este castillo que tiene dos sorpresas. ¡Wow! ¡Andy, otro nez! Primero que nada, tiene las luces y como pueden ver, tiene una entrada y lo están ponchando. ¡Qué chidere! Porque tiene un pequeño detalle en la parte de adentro. ¿Qué fue? ¡Ay, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Buena! ¿Qué hiciste esto? ¡Por el amor de Dios! ¡Me encanta! ¡Eso es una sorpresa! Me encanta porque tengo alas de mariposa. ¡Qué hermosa! Otro leve, ¿verdad? Se abrió la torta y de pronto otro escenario ahí dentro, un castillo que se abre y se cierra. Miren, para poder apreciar las luces que tenemos acá, podemos bajar las luces del estudio un poquito porque si no, no se va a ver. No se aprecia. ¡Bajala, Marco! ¡Bajala! Luis Enrique, quiero preguntarte cómo has hecho esta técnica de aquí de las nubes. Se utiliza algodón de azúcar para que sea completamente comestible. ¡Hermosa! Fuera lo convencional. ¡Pía, pía, pía! ¡Todo el efecto sorpresa! Sí, tengo una idea, tengo una idea. No lo esperaba. Disculpen, chicos, pero para que se vean bien las luces, ¿qué les parece si nos ponemos en modo matute, alianza animal? ¡Ey, ey, ey, ey! Espera, no pares, no pares, no pares. A mí no me pareció gracioso lo que acabas de decir ahorita. ¿Pero es la verdad? Pía, o sea... Pero sí ha sido gracioso, sí ha sido gracioso. No, pero apaga, pues, apaga. En todo el año hace uno bueno. Bien, entonces... No, no, Carlota, no. A ver, chicos, queremos probarla. Yo sé, Castillo. Eso parecía algodón de verdad. Pero si lo puedes comer, es comestible, ¿no? Pero no te lo comas, pero no te lo comas. No, eso no. No, ese no. Ese no, ese no. Ah, 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 no, Carlota. No, 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 no. Mientras partimos la tortita, quiero agradecer a todas las personas que nos apoyan para nuestras diversas secuencias, así que a Maki Last Plus, los mejores en ventas de acrílico. Además, ofrecen el servicio de corte láser y todo tipo de trabajos en acrílico, así que ya lo saben. Síguenos en todas sus redes como Maxi Last Plus, ya lo saben. Bueno, qué pena cortar esa torta tan linda, ¿no? Hay un pedacito, Pía. Es muy buena. Ahí está. Buenaza. ¿De qué es el relleno? Perdóname, Luis Enrique. Como sé que ustedes consumen bajo en azúcar, es un pastel de frutos rojos, no tiene azúcar, está endulzado con miel y son la dulzura de las frutas. Pía, se va a comer toda la torta. Toda la torta es para mí. Toda la torta es para mí. Ustedes no tienen mantequilla, tienen aceite de coco. Luis Enrique, te felicito, ¿ah? Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció? Se nota que tiene poca azúcar, casi nada, ¿verdad? Así es. Y se siente... Las personas que son diabéticas lo pueden comer perfectamente, tienen por qué privarse, no por lo tan rico y muy bien hecha, la verdad. Muy bien, chicos, entonces... Bueno, Luis Enrique, bésame despacio. Les digo una cosa, ya hemos visto ahora lo que hay que aguantar, lo que hay que aguantar. Bueno, Katherine, Juan, Alexandre, Merli, Rocío y Luis. Ellos seis, entonces... Ya, Carlota, ya, Carlota. Vamos a ver en breve todos los proyectos juntos y la decisión final, porque uno de ellos abandona la competencia. Ay, no, ay, no. Pero, atención, jurado. Ya sabes, nuestros seis pasteleros se confesaron. Ay, no, se maletearon. No, 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 no. Llegó el confesionario hasta Dulce Desafío. Se tiraron su maleta. Vamos a ver este dulce... ¿Dulce en serio? Dulce maleteo. Dulce maleteo. Dulce maleteo. Dulce maleta, dulce maleta. ¿Qué te parece el trabajo del jurado? Un poquito controversial porque siento que Alexander no debió ganar porque los detalles no estaban bien elaborados del rostro. La verdad es que no sé qué han calificado, o sea, qué están calificando, ¿no? Como para nosotros, este, saber, ¿no? Qué es la estructura, ya, basarnos en la estructura, sabor, sabor. Pero no, no sabemos, estamos como la deriva. ¿Cambiarías a alguien del jurado? Yo sí cambiaría, ¿no? A Ignacio. Hay buenos pasteleros que saben lo que son técnicas en sí. Sí tienen un buen criterio Alejandra y Dulcefina, pues, ¿no? Ignacio sí también, sino que creo que eres más chocolatero. ¿Te pareció justa tu eliminación? No me pareció tan justa por los detalles, ¿no? Porque creo que los detalles del modelado de Merli son, este, le faltó un poquito de técnica. La anterior eliminada también solo tenía dibujos y no tuvo modelado. Entonces ahora me he dado cuenta de que creo que están, este, eliminando a los que no hacen modelado, me parece eso. ¿Te pareció correcto que Juani ganara este segundo reto? No creo que debió ganar otra persona. Yo también, porque si no es cierto, mi estructura era bien detallada. O sea, fue chiquita mi torta, no fue tan voluptuosa. Tenía varias líneas de fondant, todo era en azúcar. Hice puertas, ventanas, paredes. Entonces creo que eso también debieron valorar. ¿Quién es el rival más fuerte de Dulce Desafío? Uy, definitivamente el maestro Luis, definitivamente. Él sabe muchas técnicas y acabados, o sea, es súper profesional. El Luis. Luis, ¿por qué? Sí, porque él es profesor, ya tiene bastante tiempo. Estamos prácticamente principiantes con un profesor. Da clases a varios, incluso ha dado a alguno de nosotros. Aquí estamos. Todo ya en su posición. ¡Ay, Dios! Nuestros seis maestros pasteleros. En realidad es un día muy especial, hoy es el cumpleaños de Catalina. Pero obviamente. Y ellos se han inspirado en ella y miren las bellezas que han logrado. Muy bien. Rápidamente vemos entonces las seis tortas, las seis propuestas. Y ahora sí, Cata, tú tienes el poder y sé que es un compromiso grande. ¿Cuál es la torta que más te gustó? Y por ende sigue en competencia. Primero, te escuchamos. La verdad es que todos hicieron un muy buen trabajo. ¡Ay, qué linda! Todas están hermosísimas. ¡Ay, qué linda la Cata! ¿Te encantaron todas? Me encantaron todas, la verdad, pero uno tiene que ganar. ¡Eso bien dicho, sobrina! Bueno, acércate y empégale el cheque. Vamos, ¿cuál es la torta que más te gustó? Mañana que venga Cata en vez de pía, por favor. ¡Ay, se va a pasear! ¡Ay, no, mi sobrina! Mira para la derecha, para la izquierda. ¡Ay, no! Mírala, pues, mira cómo maneja las cámaras, Cata. ¿Cuál es la torta entonces que más te ha gustado? ¡Ay, no! ¡Dónde va! ¡Ya, ya, ya! Tranquila, que está que te da enrique. Nos engañó a todos. Muy bien entonces, Luis Enrique tiene su pase para la siguiente fecha. Y se lleva a los 500 soles el día de hoy. Ignacio, vamos contigo. Bueno, voy a entregar mi caja. Desgraciadamente tomé la decisión antes de escuchar el confesionario. Ah, ok. Pero realmente la que más me gustó fue la tuya. ¡Uh! ¡Wow! No tengo sentimientos de control. Katherine Guerrero pasa la siguiente pase. Rosalind, ¿a quién salvas? Antes de la maleteada. La verdad que todas las tortas están lindas. Cada vez van evolucionando más. Me encanta el trabajo que están haciendo. ¿Quién sigue en competencia? ¡Uy, uy, uy! Yo creo que... ¡Alexandre! Ya tenemos a Luis, Katherine, Alexandre. Alejandra. Bueno, es una decisión súper difícil. Cada semana es más complicado porque de verdad que se lucen mucho. De eso se trata. Pero, pero, siempre hay un pero. Bien. Para mí esa semana queda en competencia la número dos. ¡Dos! ¡Uy! ¡Juani! ¡Bien! Ok, entonces, Merli y Rocío. ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil momento! Porque una de ustedes dos deja hoy la competencia con muchísima pena. ¿Quieren saber quién deja la competencia? ¿Quién lo dice? ¡Rosalind! ¡Uy! Bueno, hemos analizado todas las tortas y la verdad ahora me da mucha pena porque cada vez obviamente va quedando menos personas. Todos los participantes son extraordinarios. ¿Quién se queda? Sí, en competencia entonces, Merli y Rocío se va de la competencia. Gracias, Rocío, por tu entrega. Te llevas tu canasta de productos y, por supuesto, la experiencia. Gracias. De verdad que sigas adelante. Y, por favor, pongamos, ahí está, arcade.rb para que le pidan muchísimo. Pero, píase que se lleva también su diploma. Gracias, para que le pidan muchísimas tortas. ¡Suscríbete al canal!